¡Fierro! ¡Fierro, con la 300! ¡Me gustas mucho! ¡Fierro! ¡Fierro! Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Seré un honor si estás a mi lado Y que es humilde a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Seré un honor si estás a mi lado Y que es humilde a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar, estar a tu lado Y que te amo Y que te amo Seguimos complaciendo.